ok mi gente pues aquí estamos con un videito más hoy vamos a a hacer un espacio en esta área de aquí este es un gabinete de tres cajones aquí tengo los otros dos cajones que ya le quite vamos a meter ahí lo que viene siendo el horno de microondas aquí ya lo tenemos entonces ahorita vamos a destaparlo vamos a mirar como es las medidas y todo para ver si va a caber aquí a ver que tanto le vamos a cortar porque lo más seguro es que tenemos que cortar tal vez esto aquí aquí y algunas otras cosas así es que vamos a meter alguna plataformita aquí también para poderlo deslizar en este lado pues ya tenemos el tomacorriente listo pero pues lo más delicado es esto que tenemos que hacerle una plataforma o adaptarlo en esta área de aquí así es que vamos a destaparlo vamos a hacer para mirar el tamaño del microondas para tomar medidas y a ver como lo vamos a hacer trabajar pero de que queda, queda eso no no es ningún inconveniente aquí hacemos las cosas trabajar porque las hacemos miren estas maderitas que nos van a servir tal vez nos van a servir para hacer la plataformita aquí en esta parte de aquí vamos a empezar a destapar todo para sacar medidas así es que ahorita les voy a estar mostrando que es lo que vamos a hacer está por lo pronto vamos a quitar estas cosas las guías de los cajones ya no se van a necesitar vamos a destaparlo y sacar las medidas y empezar para quitar estas guías pues solamente tiene un tornito aquí lo vamos a remover y tiene otros acá en la parte de atrás en esta parte de aquí y listo miren la parte de aquí podemos quitar esta parte y ya quitamos esta un poquito de incómodo estar grabando y estar haciendo las cosas pero así miren de esta forma vamos a quitar todos estas tres guías para poder hacer la plataforma muy bien ahora si ya quitamos todas las las guías vamos a empezar a abrir microondas para empezar a sacar medidas recuerden todo es posible lo único es que cuesta más cuesta tiempo ahorita en hacerle esa pequeña adaptación cuesta dinero así es que pero todo todo es posible vamos a sacar medidas y a mirar que es lo que vamos a hacer aquí muy bien pues miren ya destapamos el horno de microondas la verdad es muy buena marca la Kitchenite es muy buena marca ya tiene su instructivo y todo entonces ya sacamos medidas este horno de microondas va a quedar aproximadamente desde aquí de esta línea hasta esta otra prácticamente ocupa todo el espacio del gabinete de alto solamente vamos a poner una plataformita aquí aquí parejo para deslizarlo y va a quedar desde aquí hasta aquí entonces significa que vamos a tocar que cortar aquí todo esto vamos a cortar aquí aquí y ahí va a tocar remover esos tornillos cortarle y volverlos a poner así es que vamos a hacer la plataforma para poder poner nuestro microondas muy bien pues ahora sí ya tenemos marcado aquí lo que vamos a cortar vamos a cortarle aproximadamente unos tres cuartos desde aquí a la línea igual de este lado ya con eso entra bien nuestro nuestro horno de microondas ya removemos también los tornillos que tenía aquí para no cortarlos de este lado también tiene pero pues el tamaño no alcanzan a a llegar hasta la marca donde vamos a cortar así es que esos se quedan ahí y vamos a empezar a a cortar vamos a quitar esa parte de ahí removerla y listo hacerle su plataformita para microondas así es que ocupamos el skill zone ya lo tenemos y la multitools miren para este tipo de cortes pues esta si no estás muy familiarizado con ella como se usa pues si va a ser un poquito difícil si no pues miren ahí quedan los cortes aparte no debes preocupar mucho porque el microondas pues llega hasta acá entonces todo este mal corte lo va a cubrir así que ya solamente vamos a cortar aquí con la multitools aquí también quitamos esto y seguimos para la gente que no las identifica aún muy bien esta esta es una máquina aquí en Estados Unidos se le conoce como multitools o multiusos me parece que en México se conoce como caladora o no sé si a esta la conozcan también como caladora o nada más a la otra pero esta es la multitools lo que hace esta parte de aquí vibra y hace que se mueva la cuchilla de esta forma miren y eso va a ser que corte así es que vamos a cortar los bordes que nos faltan y seguimos nada más un pequeño dato para la gente que no las no las conozca pues aquí aprendemos de todo ahora sí ya tenemos todo cortado esta parte ya la podemos remover miren y ahora sí ya tenemos nuestro espacio para el área del microondas ahora sí vamos a proceder ahora sí a poner una plataforma aquí para poderlo deslizar y estaríamos terminando hacemos un hoyo para para correr el cable hasta este lado de nuestra toma corriente y listo así es que ahora sí vamos a poner nuestra plataforma vamos a utilizar las mismas maderas que venían protegiendo el microondas ya ya tenemos marcada nuestra línea donde van a ir de ahí para abajo y ahora sí pues vamos a cortarlos para poder poner nuestra plataforma muy bien pues ya tenemos nuestra plataforma y ahorita vamos a poner también esta esta pequeña moldura de tres cuartos para qué para que quede un poquito más alta nuestra plataforma para tratar de alinear nuestro horno la parte de arriba con los cajones así que para que se mire lo más cerca que se pueda así es que por eso es que vamos a agregar esta madera aquí pero pues esa es porque es opcional pues yo más que nada porque quiero ver lo que el microondas casi alinee con los cajones en la parte de arriba para que se mire un trabajo perfecto así es que ya solamente vamos a cortar un playboy de tres cuartos para rellenar ahí y listo y pues listo ahora sí ya tenemos nuestra plataforma ya podemos ahora sí meter lo que viene siendo nuestro microondas estos pequeños raspones o chipeadas o rayones es fácil de arreglar en otro video os lo voy a explicar más a detalle cómo puede reparar ese tipo de cosas en los gabinetes aquí tengo ya el kit para repararlo es muy muy fácil así es que en otro video les voy a mostrar cómo se reparan ahorita por lo pronto pues ya tenemos todo listo ahí está el orificio donde vamos a correr nuestro cable para conectar el microondas así es que estamos listos para meterlo y así es como ya nos va a quedar miren nuestro microondas perfecto en esa área donde acondicionamos así de fácil así es que si usted quiere aprender nada más lo único que tiene que hacer aquí yo le explico gratis gratis le enseño lo único que tiene que hacer es seguirme en las demás redes sociales para que vaya aprendiendo aquí pues ya nada más vamos a conectarlo vamos a pegar el cable hasta atrás para que no le estorbe el cajón este y listo así es que si le gustó el video si le sirvió de algo denle like compártalo guárdelo algún día le va a servir así es que por el momento pues es todo espero que haya aprendido algo algo nuevo saludos y nos vemos en el próximo video un saludo